¿Qué tal amigos? Saludos. Esta vez el presidente, bueno, se desquitó un poco con el financiero y con su reportera. Recuerden que el financiero ha hecho predicciones como Walter Mercado de la economía. Así, siempre ha estado dando sus predicciones de cuánto va a crecer, cómo va a crecer México, por qué va a crecer. Bueno, casi, casi son los dioses de la economía. Así quieren que los miren los del financiero. Y bueno, el presidente no se deja, ahí está el video. Saludos. Presidente, buenos días. Mariana León del Financiero. Preguntarle sobre este crecimiento de 0.1% que se da en el segundo trimestre. ¿Usted cree que estas cifras podrían ayudar a que se tenga o se cumpla una meta al final del año? Y ¿cuál sería su pronóstico de crecimiento justamente para cuando termine 2019? Sigue siendo el mismo, 2%. Vamos a esperar. ¿Qué decían, pues, cómo estaban las apuestas? ¿Que se iba a caer la economía en este último trimestre? A ver, ¿no tienen ahí el financiero? Es que es muy interesante, porque estuvieron, la verdad, la verdad, dale y dale y dale y dale y dale. O sea, yo también tengo derecho, ¿no?, a subrayar. La economía mexicana sorprende. Bueno, sorpresas te da la vida. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar a que termine el año, vamos a esperar. Yo les digo, vamos bien, hemos ido brincando obstáculos. Dos. Y lo más importante, lo mencioné ayer, es que hay alegría en la gente. ¿Se acuerdan lo que decían antes del mal humor social? No hay mal humor social, a lo mejor en algunos, ni quisiera decir en la minoría, no, en algunos, ni siquiera digo en la élite, en algunos, y además poco a poco, porque es de sabios cambiar de opinión, no, cada vez son menos los que están aferrados y no entienden la nueva realidad, no quieren aceptar la nueva realidad. Y no es un asunto de gobierno, es un asunto de gobierno, es un asunto de la sociedad, es un asunto del pueblo. Lo que pasa es que también el conservadurismo no le da su lugar al pueblo. Para los conservadores el pueblo no existe, existe la llamada sociedad política, la llamada sociedad civil, no existe el pueblo y no sólo existe el pueblo, el pueblo de México está demostrando un nivel de conciencia ciudadana extraordinario. Es de los pueblos con más conciencia política en el mundo, es un cambio de mentalidad, es algo extraordinario. Entonces, por eso se equivocan, porque insisto, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Esto ya cambió, esto ya cambió, esta es una nueva realidad, entonces hay que ir ajustando parámetros, es otro molde. Y bueno, hasta ahí les dejo el video, miren, nada más decirle un par de cosas. ¿Cómo no va a estar contenta la gente? Le quitaron la pensión a los expresidentes, que ya era un lastre, carajo. El combate al huachicol, al robo de combustible, que de ahí se estaba manteniendo el PAN, el PRI y otros partidos. Hay que ser sinceros y hay que hablar con la verdad también, tampoco hay, no nos pueden mentir en estos tiempos, ya no se puede. Hay muchos políticos, había muchos políticos metidos en el huachicol. Quitan las pensiones, el huachicol, y ahora está esperando el presidente, lo de la fiscalía, porque van contra Rosario Robles. Eso es una noticia buenísima, mis amigos. De ahí viene el caso Lozoya también. De ahí van a venir los expresidentes, van a caer. Pero todo es paciencia, mis amigos, paciencia. No olvidemos el financiero, cómo se le ha ido siempre a la cabeza al presidente. Siempre, siempre, desde la campaña, desde las pasadas campañas. ¿No se acuerdan que en un en vivo que hizo el financiero, en vivo, Enrique Quintana, dijo, ojalá, y no gane López Obrador, ojalá. Y ese señor es el que da predicciones de dinero. Así lo dijo en vivo. Imagínense nomás, qué personajes, qué porquería de pseudo periodistas, pseudo, ya saben lo que es. No les quiero decir groserías, porque ya no estamos en tiempo de decirles groserías. Pero en fin, mis amigos, ahí están. Hoy se les quita un poco López Obrador de lo que le han venido haciendo. Pero bueno, seguramente lo pondrán en el financiero a ocho columnas el día de mañana. No se está golpeando López Obrador, no se está pegando López Obrador. Pero en fin, ahí estamos, saludos. Saludos, mis amigos, hasta pronto. Les pido, me regalen un like, les pido también que se suscriban. Saludos, ahí estamos.